Hola que tal como están bienvenidos a Mundo Liga el otro día en la pestaña de comunidad les pedí que propongan temas para siguientes vídeos muchos me pusieron que haga el once ideal mi once ideal de liga deportiva universitaria lo voy a hacer en un próximo vídeo pero quería empezar haciendo el once no ideal y eso es lo que voy a presentarles el día de hoy y antes de meterme en materia quiero topar dos puntos el primero felicitar a Jordan Mora jugador de liga deportiva universitaria que integra la selección sub 17 que se va a jugar el mundial en Brasil la mejor de las suertes que tenga muchos minutos y que le vaya bien a la selección número 2 hoy Rodrigo Paz dio una entrevista en radio área deportiva y dijo dos cosas importantísimas la primera no se puede ser campeón todos los años y la segunda que si de él dependiera Pablo Repeto debería seguir en liga y que se va a analizar el trabajo de él a final de temporada dos cosas muy interesantes la primera que yo estoy muy de acuerdo no se puede ser campeón todos los años salvo contadas excepciones como puede ser la Juventus en Italia el Bayern en Alemania después es muy difícil si nos vamos a una liga donde hay mucha paridad como la ecuatoriana es muy difícil que un equipo sea campeón todos los años Emelec caso un poco aislado y sabemos que hubo mucha ayuda de parte del gobierno para que Emelec llegue a conseguir tres campeonatos consecutivos pero es muy complicado ahora la obligación de liga para mí si es siempre hacer buenos campeonatos y hacer un buen campeonato por lógica que te dice que vas a estar siempre en los primeros lugares primero segundo tercero y en un año regular deberías quedar cuarto en las 30 fechas suponiendo que esta liga pro se terminara y liga no lo ha hecho los playoffs mucho ojo puede ser una cortina de humo porque son mano a mano y quizás liga sale campeón pero si uno revisa las 30 fechas nos vamos a dar cuenta que el trabajo de este año 2019 de Pablo Repeto ha sido deficiente que uno entendía que si le dan un mejor equipo de lo que fue el 2018 se esperaba mucho más de este equipo maquillado un poco con la copa libertadores que si bien es cierto se cumplió el objetivo que era llegar al partido de cuartos de final en cuartos de final liga fue un chiste boca le pasó por encima a canquito y allá nos jugaron a medio gas porque si no nos traíamos cinco más eso hay que tenerlo muy claro y si se va a medir el trabajo de Pablo Repeto uno entiende que ha sido deficiente esta temporada más allá de que salga campeón mucho ojo que los playoffs puede ser una cortina de humo porque liga puede ser campeón y si nos fijamos en las 30 fechas liga no debería ser campeón lo más justo es que el campeón sea Macara de Ambato que ha sido el mejor equipo el más regular liga está muy lejos de ese rendimiento ojalá cuando deban analizar el trabajo de Pablo Repeto analicen todo se haga un análisis realmente minucioso y no sean caprichos mi postura la sostengo para mí Pablo Repeto cumplió su ciclo y hay que buscar un entrenador que nos dé los mismos resultados jugando mejor nada más bien metámonos ahora sí en el tema de este video aclaro que es lo peores que yo he visto seguramente hay gente que tiene muchos más años que yo y habrán visto peores jugadores pero esto es lo que yo he visto si crees que hay peores puedes comentar en la parte de abajo en el arco Santillán pésimo arquero y yo me acuerdo poquito de él porque era muy pequeño pero sí me acuerdo que todos los partidos le decían de todo a Santillán muy malito el arquero y cuando regresó Jacinto Espinosa fue tremendo alivio para liga el hecho de que Santillán ya no tape no sé si tanto la llegada de Jacinto Espinosa pero lo importante en ese momento era que Santillán ya no iba a tapar más en liga deportiva universitaria en la banda derecha como capitán de este equipo Jonathan González en serio es de lo peor que he visto no solo en liga en los últimos años en el fútbol ecuatoriano me parece un jugador desastroso Jonathan González marcador central John Narváez un jugador un pecho frío pero enorme lo peor de John Narváez que quizás futbolísticamente no era tan malo pero era un pecho frío y los que siguen el canal desde el 2017 que empecé a hablar de liga deben tener clarito lo fuerte que yo era con John Narváez después de cada partido y es una de las pocas cosas que de alguna manera le doy la mano a Pablo Repeto porque se habla de que Jonathan González era un mimado y que jugaba siempre pero la verdad entre González y Narváez no había mayor diferencia Elvis Bonet otro marcador central pésimo que seguramente a la fecha sigue buscando su cintura después de que Damián Díaz le pegó un baile en el 2012 por poco nos cuesta el invicto central muy limitadito Elvis Bonet creo que tuvo un año bueno en Olmedo y pasó a liga pero un pasar bastante malo de Elvis Bonet banda izquierda aquí fue lo más peleado porque estuvo IOB un jugador que le fue muy mal tuvo que ver Borgen que no le haya ido bien estuvo también Luciano Balbi flojito en el 2014 pero la verdad Marlon Ganchoso yo no entiendo cómo llegó a jugar en liga deportiva universitaria un tipo tan limitadito como Marlon Ganchoso increíble que haya jugado en liga de lo peorcito en la banda izquierda así parejito muy peleado pero es de lo más flojo que yo he visto en liga vamos a la línea de volantes el primer volante por la banda derecha Jairo Padilla un volante que salió de Aucas que llegó como tremenda figura a liga nos hizo hasta algún gol me parece en el 2015 y en liga no dio nunca y lo que más me molestaba de Jairo Padilla era que el tipo jamás encaraba no me acuerdo un solo desborde a línea de fondo que haya ganado Jairo Padilla con la camiseta de liga siempre para atrás para atrás fue bajando bajando y la verdad que hoy en nacional es una versión muy muy lejana a la que se vio en Aucas brilló un año nada más en el medio campo un volante creativo Juan Cavallaro de lo peor que he visto en liga que pasa con Cavallaro él llega juega el primer partido con Católica me acuerdo clarito pone un pase lindo para gol y se lo pierde Narciso Mina segundo partido en el estadio del sur contra Aucas entra al cambio y ya no le fue tan bien y de ahí nunca más volvió a crecer fue para abajo para abajo para abajo pateó un penal me acuerdo en la copa sudamericana le hizo un gol a la liga de Loja buen gol no le voy a quitar arrancó en medio campo dejó algunos hombres en el camino y definió y me parece que fue uno de los pocos errores de su bel día porque a veces lo sacaba Matamoros por ponerlo a Cavallaro y a Uchoari no le dio ni la tercera parte de oportunidades que se le dio a Cavallaro que nunca terminó de acoplarse a liga y después fue a decir que el fútbol ecuatoriano no era competitivo bueno de lo peor que he visto en liga Ignacio Cavallaro el otro volante central que yo no entiendo cómo llegó a jugar en liga deportiva universitaria errores seguramente de quienes contratan al final porque Alex Bolaños no tenía para estar en liga deportiva universitaria y me acuerdo el partido contra Fluminense 2017 donde entra al cambio donde había que asegurar la clasificación y termina fallando horrendo en el gol de Fluminense que nos deja fuera de la copa sudamericana en el 2017 flojísimo lo de Alex Bolaños por la banda izquierda uno de los jugadores más limitados que he visto yo en liga deportiva universitaria una gran decepción aparte porque llegó con mucha prensa Felipe Rodríguez jugador que llegó en el 2017 traído por Gustavo Munúa a veces uno dice al jugador se lo ve en la parada hasta cómo recibe la primera pelota uno dice si es bueno o malo y yo me acuerdo a la presentación de liga ese 2017 el tipo no pudo parar nunca una pelota yo en ese momento dije bueno es la altura hasta que se acomode no se acomodó nunca Felipe Rodríguez a liga deportiva universitaria de lo más flojito y después salió con excusas de la novia temas personales jugadores como Felipe ojalá no vuelvan a ponerse la camiseta de liga y en la línea ofensiva uno de los peores delanteros que vi en la historia en liga es el canguro Borja que creo que le hizo un gol al deportivo Quito y no mucho más y creo que duró solo 6 meses en liga la verdad de lo peor que he visto en liga deportiva universitaria el canguro Borja y otro jugador un extranjero que llegó con mucho cartel que después le fue bien en algunos otros equipos pero nunca terminó de convencer y me pareció un gasto completamente innecesario después incluso hasta me parece que tuvo líos con la dirigencia de liga es Julián Benítez un jugador que no tuvo un buen pasar que le fue muy mal y que me parece también ha sido de lo más flojito que ha llegado a liga deportiva universitaria quien sería el entrenador de este equipo para mí el entrenador más nefasto que ha llegado a liga deportiva universitaria es Claudio Borja seguramente hay peores con los que se descendió pero la verdad no lo recuerdo yo al que más recuerdo un tipo antipático completamente Claudio Borja además el proyecto de liga había tomado algo de vuelo con su vendía y supuestamente él llegaba a potenciar ese proyecto y la verdad le fue sumamente mal ese sería mi once no ideal de liga deportiva universitaria ustedes pueden comentar en la parte de abajo cuál sería su once no ideal de liga deportiva universitaria el peor entrenador lo pueden poner en la parte de abajo y para terminar desde acá llamar a la paz ojalá se pueda resolver lo antes posible el tema del paro porque realmente empieza a salirse las cosas de control hasta aquí este vídeo si te gustó dale me gusta comenten en la parte de abajo no olviden suscribirse esto es mundo liga gracias y hasta la próxima ¡Gracias!